Para, para. Acá estamos presentando el video de mi prima cantando y yo vine a cantar. 1, 2, 3. Para, para, para. Fijate de amor. A vos me distribuí eso. Fijate de amor. Fijate de amor. Para, para, que se puede cambiar. Yo voy a cambiar. Pero, me engañé. Y nosotras fueron. No hay una ilusión. ¿Puedo cantar a Miss Grace? ¡¿Es que te lo muestres?! ¡Ah, no! ¡Iiiti de la vida! Pero espera, ¡ perto dos! ¡Escuta! ¡Como Goli! ¡Que te lo muestre! ¡Abi a la boca! ¡Vamos amor! Ringo... que llamo ... ¡Ay, tííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí no 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 jajaja llegamos alonna no de nada la coda la coda la coda a la coda Dale... ¿No se va? Si. Opa, es la zeta. ¡No te estoy grabando de la zeta modólica! ¿Puedo mirar? Sí, después lo pueden mirar. ¿Vos decantó? Es como que me parece que está emocionado. Se cae con la zeta. ¿Sabes qué pasa? Tengo que ir a la zeta. No me vas a mirar porque no, no, no. No, no, no. Yo le hice un ganchito bien arriba. O sea, que no sé de dónde. Vos filmame. Si no me va a la zeta, pues yo... Y no caerá el vuelvo a la zeta. ¡Gracias!